Chico, ¿cómo están tus hermanos? Bien, bien. Qué catarata de hermanos, ¿no? Que han salido de ahí, de tu madre, ¿no? Increíble. ¿Cuántos hay? Cinco. Qué intilizos. Cinco hermanos. Increíble. Pero, además, son todos muy iguales. Somos todos iguales, todos morones, todos iguales. Todos profesionales. Todos profesionales, es cierto. Salgo uno, porque está el arquitecto y el maestro mayor de ahora. Pero el arquitecto trabaja fantástico. Estuvo en casa. Aquí el maestro mayor de ahora también lo trajo. Un momento vago, vago, vago. Todos los cinco seguimos aquí. Qué barro. Yo me acuerdo que salió en el diario Lincoln. Ustedes son del Lincoln, ¿no? Bueno, fue. Eso fue. Salva la raza, sasa, sasa. Así como un anuncio muy grande en la tele, ¿no? Sí, que maravó también. Me acuerdo, tu madre estaba así. No podía más, claro. Regó y... La gaucha, la gaucha. Vos sabés que después tuvo trillizo. ¿Trillizo? Sí, pero eso no fue nada. No, 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 no. No se difundió, así. Tres mujeres. Las trillizas de Lincoln. Las trillizas de Lincoln, sí. Las trillizas de Lincoln, sí. Carta. Hermosa esto. La ronda. Bueno, ¿de dónde, dónde, dónde? ¿Qué, qué? A ver, ¿qué te ocurre? La primera y segunda. Firma y aclaración. ¿Y esto qué? ¿Con esto qué hacemos? ¿Con esto? Bueno, con eso es simple. Cerramos todas las cuentas que teníamos hasta ahora. Ajá. Y el dinero que resta, digamos, lo transferimos a nuevas cuentas. Ajá. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que todo el dinero en efectivo que había en cuentas es común. Ajá. Queda bloqueado. Queda bloqueado porque todas las cuentas están a tu nombre. Ajá. O sea, Carola no puede disponer del dinero. Ah, no. A menos que vos la autorices. ¿Qué? Y yo. Pero, ¿qué la? No sé qué decir. ¿Cuánto algo? Con ese dinero podés hacer lo que quieras. Yo tengo un amigo que está acusado de narco lavado. ¿Vos querés? ¿Entendés? Entonces, vos lo único que tenés que hacer es abrir una caja de ahorro, una caja de seguridad. Entonces, todo el dinero... Los planes de Aguirre y su contador eran claros. Dejar el dinero fuera del alcance de Carola. Si la extorsión seguía, Carola no iba a tener más remedio que hablar con él. Y ese era el mejor camino para descubrir la verdad. Y si él te va... Cuando vos quieres disponer del dinero, lo único que tenés que hacer es llamar a mi amigo. Yo llamo a mi amigo. Mi amigo, en cuanto a cuatro dólares te manda todo el dinero que vos necesitas. Y Carola, no veo un peso. Mirá, que yo estoy en mi cuenta en dólares. Es lo último que tengo. No tengo más dinero para darte, ¿entendés? Así que no insistas más y olvídate del tema. Todavía tenés muchas más cosas. Todavía falta bastante. Esto todavía no terminó y se terminará en el momento que yo lo desee. Mirá, querido, te digo algo. Todo lo que tengo, todo lo que me queda son bienes gananciales. Y nada te puedo dar. Nada, ¿entendés? Siempre fuiste muy mala para mentir. No, miento. Hacé memoria porque... Lo que quieras tiene que firmar a Aguirre. No me queda nada que no esté. Vos sos una mujer de recursos. Así que acordate bien. Hacé memoria. Vos tenés muchas cosas a tu nombre. Vamos, calmate. Ya te lo dije. Si no comparte la firma de Aguirre, no me queda nada. Y no me hagas gritar que alguien nos va a escuchar. Hay algo que no va. Pero, Lola, vos cuando yo te mostré mis cosas me dijiste que estaban bien, que... Sí, la tuya está bien, Solé. La charla entre los nuevos cineastas y sus maestros no te convenció, ¿no? Sí, eso sí, eso está. Es lo más me gustó. Bueno, Lola, ¿por qué no sos un poquito más clara? Porque evidentemente hay algo que no estamos entendiendo. A ver si nos podés poner al tanto, nos podés contar. ¿Te agradeceríamos todo lo que estamos acá? No, tal vez es esto, que no nos estamos entendiendo. Bueno, ¿pero qué es lo que no te gusta? ¿Qué? No sé. ¿La gráfica? Probablemente sea la gráfica. Yo creo que sí. Yo creo que es eso. La gráfica depende de la perspectiva de cómo lo veas. Y, Lola, yo te digo, lo estoy viendo de esta perspectiva. Lola, esto no es muy distinto a todo lo que vengo haciendo en los últimos números. No hay un cambio que vos decís otra cosa. Sí, bueno, entonces es eso. No hay ningún cambio. Y yo estaba proponiéndoles a ustedes que cambien, que creen, que modifiquen. ¿No? ¿No se te ocurre alguna idea, algo brillante que tengas en la cabeza para proponer? No, se me ocurrieron las que les di. Y creo que el que se tiene que encargar de eso sos vos, que sos el director de imagen. Sí, el director de imagen. Pero la directora general de todos sos vos. La que propones sos vos. No se te ocurre nada. No es que no se me ocurra. Me parece que de falta impacto a esto que estás haciendo. De falta impacto. De falta impacto. Bueno, perfecto. De falta impacto. Bueno, ¿qué sugerís? ¿Qué querés que haga? ¿Qué...? Mientras la tensión del ambiente subía sin pausa, las cosas cada vez estaban más claras. Se había desatado una guerra entre Lola y Facundo, que ellos, por ahora, consideraban puramente profesional. Y volvés mañana con alguna propuesta. ¿Vos pretendés que yo rehaga todo esto para mañana? Son las dos secciones las que tenés que rehagar. ¿Todo en este sección? Las dos secciones. Sí, por eso te digo. Yo sé que son las dos secciones. ¿Cualquier cosa? ¿No te parece mucho? Pero lo cierto es que los que somos emocionalmente más torpes o inexpertos, siempre fantaseamos con la idea de cómo serían nuestras vidas si pudiéramos expresarnos abiertamente, en forma sencilla y directa, decir lo que sentimos. Pero no, no, señor. No, señor, no. Damos vueltas y vueltas y vueltas siempre sobre lo mismo. La misma rutina, la misma cantinela, siempre. ¿Qué trajiste hoy? Comida sin gusto, como siempre. No te enojes, es una observación. ¿Qué estás diciendo? Si hay algo que no es cuestionable, es que Soledad es una excelente cocinera. ¡Gracias! Cocina sin carne, sin carne no es lo mismo. Todo el aire, todo es como si fuera aire, sin sustancia. Perdón, Matilo, a ver, no te entiendo. ¿Qué es un doble sentido eso que estás hablando de otras cosas? No, ningún doble sentido. Esto es todo derecho, todo así. Mirá, si ir más lejos, acá tengo la revista Paladares. ¿La conocen? Sí. Hay un test impresionante en la revista. Pero que vos te guías por un test de una revista, no entiendo. Se llaman de abajo, debajo, ¿no? No, no es bajo, lo usa. Es una revista que vende para el ABC1, público ABC1 en Francia, que no es así. Dale, 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 alta gama de revistas. A ver, vájole. El test se titula la mujer ideal desde la mirada del gurú. Lo que dio el coronel Maurice Olivier. ¡Oh! Bueno, dale. ¿Quieren hacerlo? Y sí, acá voló. Dale. Si su mayoría de las respuestas son A, A de amigo o Kiki. No, eso soy yo. A de arpía, en este caso. A de arpía, sí. Y Kiki. Timienta. Son la fantasía de cualquier hombre. Obvio, mi amor, me reconozco. Más, sin embargo, carecen del espíritu cooperativo para con su compañero. ¿Qué va a que se jodan? Si son una zarpía, ¿qué pasa? Desconocen la cortesía y la solidaridad necesarias para afrontar la pareja, es así. Sí, bueno, yo no voy a estar ahí refregando los calzones que dejan en el piso de otra gente, ¿no? ¿Para cuál que se limpia su amigo? Sí, la mayoría de las respuestas son B. ¿Qué? B. B. Es carne blanca, B. Perfecta para sentirte como en tu casa. Obvio. O mejor dicho, en la casa de tu madre con tu hermanito y sus amigos tomando la leche con baby biscuits. ¿Está bueno o es malo? No, no, no. Es malo. Es malo. Digamos que es una actitud conservadora, ¿no? ¿Y la C? Son las peores de todas, las que salen perdiendo. ¿Quién sacó C? Yo. Oh, qué cualidad. Vegetales. Sí. Al principio pueden parecerte la mujer de tu vida, independiente, poco demandante. Más detente y desconfía en cauto soñador. Esta desalmada mujer no se valora a sí misma, no tiene nada que perder e intentará destruirte. ¿Convertir tu huesito en cenicero para regalarle a los parientes en la fiesta navideña? Sí, ya. Muy bien, entonces. Pará, pará, porque la mujer ideal no está en este test. La conclusión dice, ten paciencia, valiente, idealista, y podrás encontrar un diamante en el estómago de un cazón, un zurdí, un peste. ¿What? Revistas, libros, películas. La búsqueda del ideal persiste a través de los años. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tendemos a conformarnos con la opción más fácil. Hola, príncipe. Ay, 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 te extraño, te cuido tonto. Hola. Escucha, escucha. Nuestra canción. Y me pregunta. Me veo bien. Le digo así. Estás maravillosa. Ay, qué linda. Me encantó. Tenés gustito a frutilla. ¿Viste? Quiero que sepas que... Si vos no estás, yo me seco como aloe vera sin macetas, sin agüita. Sí, hasta el agua de las macetas te tomaste. Un poco. Porque estoy contento, porque quiero que todo el mundo acá sepa que yo estoy enamorado, que acá está mi mujer, esta es mi mujer. Acá hay futuro, acá hay una familia, acá va a haber muchos chicos y muchas anhelitas también que vamos a tener porque... Matías era completamente sincero. ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo sos? ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Sos fundamental en mis planes. ¿Ah, sí? En mis planes de vida, digo. Natalia también. Matías necesitaba el dinero que Natalia podía facilitarle y ella había trazado su estrategia. ¡Vamos a ver lo que están viendo hoy! Lola estaba destruida. Sin embargo... Me parece... Disculpame, no... No, acá hay algo... No estás encontrando, Facundo. Lola, evidentemente vos tenés algo en mente que... Que desconozco, que no sé lo que es. Exacto. Lola moría por darle un beso y decirle que estaba perdidamente enamorada. Efectivamente, Facundo. Sí, sí. Mirá, te voy a mostrar esta revista. Es una revista francesa que me gusta muchísimo. Para que veas. ¿Para que veas qué? ¿Para que veas? ¿Vos querés que yo copie el estilo de otra revista? No. Tómalo de referencia. Vos sabés lo que significa cambiar el formato de don, ¿no? El riesgo que es eso. Sí, sí, claro que sí. Pero no importa, te armás un buen equipo. Tengo un buen equipo. Tengo un buen equipo. Claro. Muy buen equipo. Dale. Bueno, buenísimo, dale, dale. Bueno. Después... ¿Quieres cosas que necesites? No, 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 no. Gastón seguía atentamente los pasos de Facundo y de Lola. Sabía muy bien que el que busca encuentra. Y él quería encontrar la revancha. Esto es para vos. Y estuve hablando con Guille y estamos ahí ya cerca de lo que querías, de lo que imaginabas. No sé. Ah, no, no sé quién es Guille. Igual estás corriendo el riesgo de que Don se transforme en una revista en lo fuerte desde la gráfica que desde el contenido, ¿no? Me parece que... Ah, igual no te preocupes porque yo puedo estar a la altura de cualquier desafío. Estoy súper preparada y mis notas no corren ningún riesgo ante cualquier exigencia. Lola se sentía segura llevándolo personal al ámbito profesional, pero estaba presionando demasiado a Facundo. ¿Cuánto tiempo más resistirían ambos?